Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa con la oposición? Que pues deciden disfrazar y se agarran de la Ciudad de México y del Estado de México para tratar de como cambiar la conversación, ¿no? Es una manera como de desviar la conversación. Yo les voy a explicar qué pasó en la Ciudad de México. Como saben, yo soy un hombre muy analítico. Así como le atiné y me preguntaban en las redes que cómo fue posible que yo supiera 15 días antes exactamente qué se iba a ganar y qué no se iba a ganar. Bueno, de la misma manera se los puedo decir ahora. La Ciudad de México de alguna manera tuvo este comportamiento como de dividir en dos, que qué curioso, pues porque es el reflejo de esa pequeña parte de la sociedad. Acuérdense que la Ciudad de México, así como en Monterrey, bueno, vamos a hablar de Nuevo León completo y de Jalisco completo, está concentrada la mayor riqueza del país. Hay que entenderlo. ¿Qué hablo de riqueza? No de estados ricos. Estoy hablando de personas ricas, de dinero, millonarias. ¿En dónde viven? Pues en Nuevo León, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Jalisco. Claro que te puedes encontrar un millonario como Hank en Baja California, pero estamos hablando de mayorías, de mayorías. Si hiciéramos un estudio per cápita de dónde se concentra más riqueza monetaria, material en el país, pues estaría concentrado en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. ¿Qué características tiene este tipo del segmento de la población? No generalicemos, porque nos podemos encontrar gente con muchísimo dinero, con una conciencia social y un trabajo a favor de la justicia y el bienestar y la equidad de oportunidad, porque sí la podemos encontrar y podemos encontrar la otra versión de la gente que tiene dinero, que puede ser hasta de clase media baja, media, media, que a mí me choque esto de las clases, pero bueno, es una manera de poderlo entender. Yo no soporto este tema de dividir a las personas en clases, pero bueno, si hablamos en un tema técnico para que todos lo puedan entender, bueno, pues sí, te puedes encontrar personas de clase media baja, de clase media, de clase media alta, de clase alta y de clase súper alta, que ellos viven en su burbujita y creen que si a ellos les padece algo, si ellos de repente ya no pueden ir al restaurante caro que iban, ya se está derrumbando el mundo y se les va a derrumbar el país y nunca, porque nunca voltean a ver a las demás personas. Son estas típicas personas que muchas veces tienen gente trabajando en su casa, que los tienen viviendo en un cuarto de azotea, al lado de un boiler, en un cuarto de uno por uno, sin ningún tipo de oportunidad, que le ponen candado a la alacena y le ponen candado al refrigerador y los tratan como si fueran sus esclavos. Y si lo digo así, es ese tipo de personas, ese tipo de personas que nunca se toman la molestia de saber de dónde viene esa personita que viene a trabajar a tu hogar y que te está ayudando y que posiblemente venga de un pueblo lejano donde no tuvo oportunidades, donde cuando llovía se metía el agua porque no tenía ni siquiera un techo donde pudieran realmente cubrirse, donde no había comida, donde no había alimento, donde no había servicios de salud, donde no había servicios educativos ni siquiera cercanos. Y bueno, pues tienen que de alguna manera emigrar o migrar a la ciudad, a las distintas ciudades, a buscar una mejor oportunidad. ¿Y qué encuentran en muchos de los casos, porque no puedo generalizar, a personas clasistas, racistas y elitistas? ¿Cómo las puedes identificar? En el lugar, la gente que tiene de alguna manera personas trabajando de planta en sus hogares, porque hay entrada por salida y hay de planta, donde el espacio que les dan para dormir, donde no les dan a veces ni siquiera una cama, donde ni siquiera les dan para taparse, donde les tienen con candado, se los digo, con candado, las alacenas y los refrigeradores, con llave. Y les dicen, usted salgase y cómprese su comida. Aquí no les vamos a dar comida. O que si hacen comida en la casa, hay de aquellos que se coman una pieza más de algo. Porque cuidado, ¿eh? O personas que inclusive también tienen choferes y que no les preocupa para nada si comen o no comen, si desayunan, si no desayunan, si cenan o no cenan, no les importa. Lo mismo con los trabajadores y trabajadoras del hogar, sean de planta o sean de entrada por salida. En la vida se toman la molestia de preguntarles qué tienen, cómo se sienten. Ustedes se han puesto a pensar lo difícil que es dejar tu pueblo o dejar tu lugar, venirte a veces chamacas y chamacos para ser maltratados, para ser de alguna manera despreciados, discriminados con su racismo, elitismo y clasismo, mientras que estás viendo que la señora o el señor o los hijos se compran de todo. Y no es que ellos estén esperando que les regales, es que ellos... ...podrían esperar como tú podrías esperar si estuvieras en esa situación, es llegar a un lugar donde por lo menos te hagan sentir que eres querido, que se valora tu trabajo. Y muchas veces el sentir querido y valorar el trabajo también es darles mejores lugares donde poder estar durmiendo dignamente y no al lado de un boiler, a veces en un catra que se está rompiendo y ni siquiera eso, a veces en el piso, porque hay gente muy cruel, ¿eh? O maltratándolos. Entonces, ese tipo de gente de la que estoy hablando y por eso no generalizo, porque también hay historias, como a mí me enseñaron desde pequeño, que son parte de nuestra familia y que comen con nosotros y que están con nosotros, porque realmente, no porque ser incluyente, porque nos enseñaron que todos los seres humanos somos entre sí una fraternidad y que todos nos podemos llevar y que claro, que tenemos distintas realidades a veces porque nos tocó la suerte de nacer en una casa o en otra casa, pero que de ti depende que si te tocó la suerte de nacer en una casa con oportunidades, tú le generas oportunidades también a los demás que no tuvieron esa suerte y eso es donde falla, porque entonces llegan a trabajar y en vez de generarles oportunidades ya que las tuviste tú, les niegas cualquier oportunidad, les quieres quitar el autoestima, les quieres hacer sentir cosas muy tristes y muy feas y hay que hablar de esto porque no se habla y al final de cuentas los van sobajando, les van quitando su autoestima, los llenan de miedos y los maltratan y también vuelvo a repetir ahí la otra historia donde los llenan de amor, de vida, donde encuentran estas personas una familia, donde se sienten queridos, donde ya no tienen angustia por no saber qué les van a mandar a sus familiares a sus casas, donde ya no tienen angustia de saber que no tienen que comer y donde son queridos y amados como lo que son seres humanos. Pero bueno, esta otra parte de la sociedad, la egoísta, está concentrada en estas ciudades, obviamente hay en todas las ciudades, pero yo estoy hablando de la concentración. ¿Qué pasa? Pues que ellos sienten que perdieron algo porque no se les dio y no se les ayudó para esto y para el otro. Entiéndanme una cosa, hay prioridades prioridades y la prioridad sí era no pedir más deuda y la prioridad sí era que la gente comiera porque yo les hago una pregunta, vamos a ser honestos, si ustedes estuvieran en una situación y lo hablo también para la oposición, para que entiendan un poco prioridades, si ustedes estuviesen en una situación en una familia donde de pronto algo empieza a pasar y se pierda, se empieza a perder la economía, ¿cuál sería la prioridad número uno? dar alimento a tu familia o sería la prioridad número uno echarle gasolina al coche. Perdón que haga esta analogía, pero creo que es como se va a entender cuál es el mindset de un gobierno responsable, la gasolina al coche o el alimento en tu casa para esa familia, pues por supuesto que la prioridad número uno sería el alimento y la salud y ya a lo mejor en última instancia verías si le pones gasolina al coche y más en una pandemia, ¿no? donde igual ni vas a usar el coche, no lo sé. Entonces, ¿qué era la prioridad para un gobierno? Uno, no seguirnos llenando de deuda porque entonces el cuento va a nunca acabar y entonces a ti sí, clase media y clase la que tú quieras, cualquier mexicano per cápita va a aumentar su deuda y hasta la de tus futuros hijos o descendencia y eso es lo que se quería evitar cortar ese ciclo de deuda donde aparte nada más en décadas anteriores se la robaban y aparte lo único que hacían es que cada uno de nosotros como mexicano cada día debiéramos más como persona tuviésemos una deuda como habitante de este país y nuestras futuras generaciones. Dos, darle de comer antes de echarle gasolina al auto como lo digo en la familia a la población, no cancelar los programas de bienestar, no cancelar sino al contrario hasta buscar cómo aumentarlos, darle soporte de alimento y de salud a estas personas y luego ya atender otro tipo de causas y a lo mejor tú dirías sí, pero qué onda con mi negocio entonces voy a dar un voto de castigo qué onda con que me bajaron el suelo voy a dar un voto de castigo pero nunca te pusiste a pensar pero qué onda con todos esos que por tantas y tantas décadas yo les llamo los olvidados perdón que lo diga así porque no tenían voz porque ni siquiera parecían porque ni siquiera podías bueno, estaban tan olvidados y tan escondidos que esas gentes que hoy de alguna manera votan o critican o nos dicen a nosotros que apoyamos un gobierno que está buscando el bienestar colectivo que nos dicen mugrosos apestosos chairos descerebrados y quién sabe cuánta cosa más que nosotros sabemos que eso no es realidad es justamente ese reflejo de la mentalidad para ellos y lo voy a decir así y es muy duro para una gran cantidad de población en este país ser moreno es ser mugroso ser moreno es ser naco ser moreno es ser pobre y hay que decirlo con sus letras y con sus palabras están tan mal educados y con tan nulos valores desde la casa desde el hogar que es donde te dan tus valores que eso es lo que tienen en la mente y si me van a refutar que esta no es una sociedad clasista racista y elitista explíquenme porque en todos lados donde hay establecimientos donde a lo mejor el precio de algunas cosas son más altas que en otras hay segmentos VIP platino dorado verde azul tú no entras nos reservamos el derecho de admisión que no es NRDA nos reservamos el derecho de admisión no habla de clasismo racismo y elitismo que no el concepto VIP habla de clasismo racismo y elitismo very important people perdón que lo diga en inglés pero es que eso es gente muy importante entonces ahora los voy a llevar a una pregunta porque el ser humano inventó el concepto VIP gente muy importante ¿cuál es la gente muy importante? preguntaría yo si el ser humano ya se dedicó a inventar el concepto gente muy importante entonces a ellos les quiero preguntar ¿cuál es la gente muy importante? se dan cuenta que ya nacen con un chip donde hay personas importantes y personas no importantes y personas muy importantes pero que no se supone que todos los seres humanos deberíamos de ser importantes pero que no se supone que desde que nacer desde que la gente nace o nacemos Dios decide que todos somos importantes ¿somos clasistas racistas y elitistas o no lo somos? no más bien nos gusta ser unos doble moralistas bueno pues esos doble moralistas a los que no les importan los demás a que muchos ni siquiera los ven y los oyen y dicen yo no los veo no los oigo no los veo no los oigo solo los uso que serían esas personas que están muy buenos para contratarlos pero muy malos para también atenderlos y también ver por ellos entonces no los veo no los oigo solo los uso votaron en contra de este proyecto y por eso es que hay un resultado en Nuevo León hay un resultado en Jalisco y hay un resultado en la Ciudad de México y en el Estado de México no voy a generalizar nunca jamás porque como se los he repetido conozco personas hasta de todos los partidos políticos que son un avión de personas y cuando digo un avión hablo de gente maravillosa que te hace volar preciosa pero también conozco a muchas personas tanto de partidos como de no partidos y de seres humanos en general que son el producto que nuestro estómago y nuestro sistema digestivo valga la redundancia digiere y sale y se va a la excusa perdón que lo diga así pero esa es la verdad entonces entonces